Campeones, campeonas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En el vídeo de hoy tenemos que encontrar cuervos por todo el mapa y solo podemos usar el loot que nos cague dicho cuervo, ¿vale? Posiblemente puede ser púrpura o incluso chicos, atención porque los cuervos que parecía que al principio no valían para nada Nos puede dar hasta un arma dorada como veis aquí Y no solo eso, vamos a tener que llegar hasta el final de la partida e intentar ganarla solo con ese loot Seremos capaces Y usa el código papachetado en la tienda Gracias Titus Además no solo eso chicos, porque tengo algo muy, 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 muy importante que deciros en nada O sea, como tal que en... dos segundos Lo que os quería contar tan importante es lo que posiblemente sea uno de los juegos revelación del 2022 Que se viene pero ya, pero ya Que se llama Big Time, por cierto Vamos a ver las siguientes imágenes Poneros cómodos porque vais a flipar Yo Mira, 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 mira Mira, mira, mira La, la, la La, la, la Dios ¿Queréis probar mi achote? Vamos a explorar esta ciudad En busca de mucho loot Pa, 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 pa A la carga por el Centinelas ¿Qué? ¿Queréis probar mi hacha? Pues toma martillo Rasca Dios, Dios Esto solo es un alfa O sea, lo que hay detrás es enorme Os explico más sobre el proyecto chicos Sobre este juego que se viene Muy bien, esta es la web del videojuego Que por cierto os dejo el enlace aquí abajo Es un RPG de acción Como habéis visto En un mundo abierto Donde se puede lootear por todos lados Y lo más importante y chetado Chicos ¿Os acordáis cuando os decía yo? Imaginaros que mis skins de Fortnite Fueran reales Que yo puedo decir Mira, Chigusa Te voy a poner en el mercado a la venta Porque me apetece comprar No sé Otro de la taquilla De tienda de objetos Que veo que me gusta más Por ejemplo Imagínate esta ¿Y entonces qué pasa? Pues que no puedo hacerlo en Fortnite Lo siento Pero esto es una cosa que Fortnite no tiene Tiene cosas buenísimas Pero esta no ¿Qué significa? Imaginaros que tengo mi cuenta de BigTime Que va a ser gratis Tengo una de estas skins que veis aquí Bueno, uno de estos guerreros Y yo voy Pues con mi equipo básico Esta hacha de batalla Podría ir con Dual Blades Hay muchas armas O esto Significa que este arma, chicos Me va a permitir en el juego Pues derrotar a A enemigos que vayamos encontrando Y estos enemigos sueltan loot Y este loot Es posible que te toque algo interesante Que sea vendible en el mercado ¿Me vais pillando? Y diréis Pero Pacheto ¿Y quién hay detrás de este juego? ¿Quién lo está montando? ¿Quién hay detrás, chicos? Fundador de The Central Land Además en su team Como veis cuenta con gente Que ha estado trabajando Para Fortnite Medal of Honor Gears of War Call of Duty Hay varios de Fortnite Esto puede ser Muy grande, chicos BigTime, chicos Ya sabéis Donde vosotros Seréis los propietarios De vuestras skins Vuestros objetos Ya que serán NFTs Se podrá demostrar Que son los propietarios Y por lo tanto Lo podéis poner en un mercado A la venta Si queréis Y obtener dinero Con ello también Además BigTime Va a ser accesible Para todo el mundo Va a tener su Dijéramos Parte de Free to Play Se puede jugar Gratis Y además Puedes conseguir Como he dicho Objetos BigTime.gg Os dejo aquí el enlace Y ponéis aquí Vuestro email Ya veis que nosotros Los hemos puesto Los nuestros ya Ya estamos suscritos O si no Le dais aquí arriba Al botón Que pone Subscribe Ponéis vuestro email Y le dais a Join Y así estaréis En la lista de espera Tengo muchísimas ganas Chicos De traeros al canal Novedades De este juego Pero ya Pero ya Porque fijaros Lo que se viene Es épico Ahora si Vayamos A Fortnite Por favor Muy bien chicos Estas zonas que veis aquí Más anaranjadas Y tal Suelen tener una concentración Más alta De pajarracos Es decir De cuervos Así que Vamos a tirarnos Si nos tiramos ya Tiramos ya Va Voy equipado Con mi skin De espantapájaros Así que Bueno Para cazar el Pájaro El cuervo Necesitaré algunas Aunque sea algún Algún arma Voy a necesitar Para los pájaros Llevo un cuervo ¿Qué es esto? Llevo un cuervo Eso si Puedo pillar luz De curación Y eso si Como veis Llevo de mochila Lo que ha dicho El pajarito Que pasa Adios cerdo Ah esto si que lo puedo comer Vale Pájaro Hola Lo abro todo Por favor No puedo No puedo Pillarla Adiós O sea Esto es lo típico Que estás en una partida Ves pájaros por todos lados Y pasas de ellos Y cuando quieres Encontrarlos Un pájaro hay Pero este No suelta el luz Que queremos chicos Suelta comida Nada más Cada vez la isla Está más corrupta Y más llena De cubos de Kevin Por lo que veo Dita sea No hay pájaros Sabéis que chicos Que vamos a poner El reto aún más difícil Es decir Para cazar los pájaros Tengo que usar La nueva arma Que son Las ballestas duales Estas Matamonstruos Que creo que están Alrededor de estos círculos Creo que suelen estar A los alrededores Me sería un poco tonto Que el cofre Nos diera la ballesta Acabar conmigo Bueno chicos Parece ser que se pueden Encontrar en cualquier Cofre del mapa Además de En los bordes De la burbujota Esta grandota ¿Qué hace aquí El cubo Kelvin Tío Uff Si que se Se juntarán Serán amigos Eh chicos Sin crossbow No hacemos nada O pilla What the heck Fábula sombría Coco Vamos 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 Y si me choco Con Kelvin Con el coche Olololololololo Y salto de aquí Ololo A ver chicos Vamos a probar Una estrategia diferente Aquí donde la Vamos a ir por aquí A ver si encontramos Y aquí encontramos Demonios Y aquí también Tiene que haber ya No puede entrar En la zona corrupta Anda Anda Cepado Gracias Revienta los mateos De vehículos Así Pues mira que fácil En serio En serio Yo creo que Los tienen que haber Deshabilitado Experimento ¿Qué pasa cuando cruzas En el burbujote Y cruzas la tormenta Nos afecta la tormenta Me imagino que sí Bien marcada O sea que aquí Supone que nos hace daño Esta es la tormenta O sea que es el doble De daño Eh un cuervo ¿En serio? No me fastidies El cuervo ¿En serio? Y se ha pirado Que lleva una dorada Después de Me permitiré ¿Dónde estás cuervo? No me fastidies Ahí está Fuera Carne Da igual Uno por lo menos Vamos Ahí está Ahora es cuando Aparecen Dos mil años Más tarde No me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Uno Quiero cuervos De los otros Ahí Enballestado No veas Están muy guapas Bueno pues se me consiguen Las ballestas Pero no los cuervos Así que Pacheto ¿Para qué te metes En estos retos Tan complicados Tío ¿Para qué te metes? Tienes ganas De liarla No eso Es que además Solo te puedo usar Las ballestas Para matar los cuervos Me parto Por Dios Me lo quedo Para matar a los monstruos No por nada más Ah vale Que es de estas Claro Iba a salir a la primera ¿Tú crees que iba a salir? ¿No? A ver si es una arma nueva Tiene que estar por todos lados Esto no puede ser Fortnite No soy tu amigo ¿Eh? No soy tu amigo Tío No soy tu amigo Oh 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 Antes da más botes Esto que otra cosa Pam Thorin Hija de Thor Pero no das una ¿Eh? Bueno Me da Oh Oh Es que me da igual Es que me da igual Ya paso Lo siento No Lo siento chicos Pero es que no No puedo O sea Por lo menos Vale Ya Es bastante difícil Ese Hemos cazado un cuervo Hemos cazado un cuervo Ahora necesitamos Las ballestas Venga Vamos por partes Suelta De todo Lobos Ah Pensaba que eran cuervos Oh Azules Si Chicos Si Si Nos lo hemos cargado Otro Otro Boom Chacalaca Oh Y además Morado Chicos Morado Where is your friend Bueno Vamos a este arma Vamos a este arma Chacalaca Muchacalaca Compañero Como llevas una Como llevas esa cara De hojalata Desde cuando El último Que sea con ballesta Chicos Pues es un Venom Muere Venom Muere Venom Muere Venom Muere Venom De la rabia Victoria Buenísima Nos falta probar Las ballestas Con los demonios Así que chicos Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Un montón Un like Y nos vemos Pero ya Pero ya Muchas gracias